Hace seis años, Leslie Cardona, una madre soltera residente de Texas, recibió el peor diagnóstico de su vida. Me dijeron que la densidad de mis senos era muy alta, muy elevada en comparación de lo normal, del estándar. Ya mi doctora me dice, no me gusta esto, vete a hacer la mamografía antes del tiempo. Y luego vino la noticia que tenía cáncer en etapa 3. En mayo de 2018 tuvo una doble mastectomía y desde 2020 está en remisión. Según Leslie, el saber la densidad de sus senos le salvó la vida. Definitivamente, si yo no hubiera sabido que la densidad de mis senos era tan alta, probablemente nunca me hubiera enterado que tenía cáncer. Leslie se refiere a la nueva medida de la FDA que entrará en vigor este martes, mediante la cual las mujeres deben recibir en los resultados de sus mamografías una evaluación más completa de sus tejidos mamarios, de manera que su médico pueda determinar si es necesario hacer más estudios que descarten cualquier tipo de cáncer de seno. Ese tejido glandular suele ser mucho más frecuentemente encontrado y mucho más denso, primero en mujeres jóvenes, segundo en mujeres delgadas. Suele ser mucho menos denso en mujeres con sobrepeso. Según los CDC, aproximadamente la mitad de las mujeres mayores de 40 años en los Estados Unidos tienen senos densos. Cuando hay tejido denso y la mamografía no es capaz por ello de determinar la presencia de lesiones benignas o malignas, se solicita o un ultrasonido, un sonograma o un MRI, es decir, un estudio de resonancia magnética. La segunda razón es que tener senos densos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Cualquiera que sea el origen o la asociación entre senos densos y cáncer del seno, lo mejor es saber que uno debe hacerse con regularidad estos estudios. Y eso es precisamente la misión de Leslie, quien ahora puede disfrutar de sus dos hijas. Siento que todas las mujeres debemos hacernos el chequeo más seguido. Sonia Pariso Sánchez, Noticias Telemundo.